Soy Gastón, tengo 21 años y estoy cursando el segundo año de Arquitectura. Soy la primera generación de universales en mi familia, ya que mis viejos son laborantes desde jóvenes, aún así yo pude elaborar y estudiar en un tiempo. Elegí la Universidad de Matanzar para estudiar, ya que en sí es la que me queda más cerca y cuenta con las carreras que yo quiero estudiar. Cuento con el beneficio de la Beca Progresar y el Boeto Estudiantil. Este último me ayuda bastante, ya que tengo que tomar dos transbordos para llegar a esta universidad y eso es un gasto significativo. Creo que estos beneficios ayudarán a futuras generaciones de bajos recursos a perfeccionarse en la carrera profesional. Creo que estos beneficios ayudarán a futuras generaciones de bajos recursos a perfeccionarse en los siguientes de тот que me dio a la mejor persona con más Grace de San Francisco. Gracias por ver el video. ¡Vamos a ver un video! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.